La salida de Leo Messi, en plena crisis económica del Barcelona, dejó un vacío en el cuadro culé, difícil de ocupar. Es por eso que hay quienes ven en el máximo rival futbolístico que ha tenido el astro argentino durante su carrera, una forma de enderezar la situación tanto del club como del propio jugador. En el programa La Portería, emitido en BTV, el candidato a la presidencia del cuadro culé, Tony Freiza, en la cual terminó imponiéndose Joan LaPorta, fue preguntado sobre una posible llegada de Cristiano Ronaldo al Camp Nou, cuya respuesta fue, si hay un momento para hacer esta locura, es ahora. Tanto la situación de los culés en la liga, como la del propio astro portugués en el Manchester United, club al que regresó este verano, pero cuyo entrenador Ole Gunnar Solskjaer está en la cuerda floja. Ha invitado al ex miembro de la junta directiva del Barcelona a esta reflexión.